Saludos mis queridos oyentes como están espero que esté muy bien la paz esté con ustedes bienvenidos gracias y empecemos de una vez con la información atención nicolás maduro quiere salir impune solo mostrará lo que le conviene para escapar de una seria investigación por crímenes de lesa humanidad en venezuela escuchen la oposición venezolana advirtió que el régimen hace uso mediático de la visita del fiscal de la corte penal internacional el representante de juan guaidó para los derechos humanos humberto parado dijo que los años de injusticias y de dolor no se pueden tapar con desesperados maquillajes atención la oposición venezolana advirtió que el régimen utilizará mediáticamente la visita del fiscal de la cpi karim khan para hacer creer que el país cuenta con un sistema de justicia independiente algo que es falso no hay justicia en el país suramericano y se están violando los derechos humanos de cada ciudadano venezolano y también los derechos de libertad de expresión el régimen de maduro aprovechará mediáticamente su visita para hacer creer que venezuela cuenta con un sistema de justicia autónomo e independiente siendo algo totalmente falso tal como lo ha demostrado la misión internacional independiente de determinación de los derechos sobre venezuela expresó el representante de juan guaidó para los derechos humanos humberto prado bueno amigos y amigas así están las cosas en el país latinoamericano nicolás tratará de escapar de la justicia otra vez para que no abran una investigación sobre los crímenes que ha perpetrado el régimen chavista contra su propio pueblo esperemos que karim khan no le crea y no se venda como la ex fiscal fatou ben souda que se dice por ahí que agarró dinero y oro cabe mencionar que el opositor criticó que el régimen de nicolás maduro haya hecho reformas legales de último momento sin los procedimientos técnicos establecidos en las leyes además de que dichas modificaciones no tocan los problemas de fondo que tiene el ordenamiento jurídico venezolano para juzgar a los máximos responsables de crímenes internacionales el opositor también señaló que sólo se han juzgado y sentenciado casos referenciales y que la justicia se queda corta ante procesos que se siguen bajo motivos políticos y no democráticos bueno familia de youtube esperemos que esta visita del fiscal de la corte penal internacional karim khan sea para bien del pueblo venezolano que sea de una gran ayuda para toda venezuela paz y bien para todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final que dios te bendiga muchísimo a ti a tus seres queridos hasta pronto chau chau chau